Bueno, en este vídeo vamos a describir las partes y un poco del estilo de vida de un artrópodo, particularmente de un escarabajo negro de tierra. Primero que nada, vamos a explicar un poco de su estilo de vida. Este escarabajo pertenece al género filofaga, que significa comedor de hojas, lo que nos da una pista sobre cómo viven. Estos insectos se alimentan de hojas, flores y cortezas de árboles. Es por esto que se le agrega al género filofaga. Los escarabajos negros se desplazan principalmente en un área geográfica que contempla toda América Central y América del Sur. Esta habita sobre tierra húmeda y por esto lo podemos encontrar debajo de ramas y hojas secas. Este insecto se caracteriza por tener un color negro y brillante en todo su cuerpo. Es de forma alargada y poco aplanada. Tiene seis patas y dos antenas largas y muy finas. Durante su vida los escarabajos pasan por cuatro etapas, huevo, larva, pupa y adulto. La duración del ciclo de metamorfosis es variable de una especie a otra, pero generalmente la etapa de más duración es la de larva, ya que puede durar años en esta condición. Los principales órganos de los escarabajos están ubicados en la cabeza, aunque gran parte de su cuerpo presenta cerdas que son pelos sensoriales. Un ejemplo de estos son en las patas, donde se encuentra la mayor cantidad de cerdas. La vista y el olfato son los sentidos más desarrollados en este orden de insectos. Los olores los perciben mediante las antenas, que son muy largas y muy finas. Aunque también poseen órganos olfativos en otras partes del cuerpo, su principal órgano sensorial para este tipo son las antenas. El cerebro está dividido en tres partes, una el protocerebro, la segunda el deutocerebro y tritocerebro. El protocerebro lleva siempre los centros ópticos y el deuto y tritocerebro reside en la mayor parte de los centros de asociación olfativa y gustativa. Aparte de estas dos zonas existen diferentes terminales sensoriales, la multitud de pelos y las microsetas y las antenas. El sistema nervioso central de los insectos consiste en una cadena sensorial de forma de escalera de cuerdo y una formación cerebral que está dividida en las tres partes ya antes mencionadas. Este tipo de escarabajo posee seis patas las cuales contienen cerdas sensoriales y también estas cerdas le ayudan como para adherirse al sustrato o las hojas por donde se desliza. Estos escarabajos poseen dos patas grandes en la parte trasera la cual le ayuda para darle fuerza para escapar y correr.